¿Qué pasa con Dios mío? No me ofrezco a hacer algo por los demás, nomás, Dios mío, cuida y protégeme y dame seguridad, pero ya tenemos, ese es un método egoísta de practicar el cristianismo. Dice una frase, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves cuando a tu prójimo que ves no lo atiendes, no lo quieres? Entonces dice, eres un hipócrita y eres un mentiroso. Como que nos hemos acostumbrado mucho a, pues nada más a la teoría, a lo que suena bonito de frases evangélicas. Pero tenemos que pasar a la acción. O sea, toda esta situación de inseguridad que está pasando es porque nos hemos olvidado del prójimo. Entonces, como que ya hay que pasar, pues a la acción, ¿verdad? Ya pasamos el siglo XX, ya llevamos 11 años y seguimos con una mentalidad, pues atrasada. Hay una frase que a mí me molesta mucho cuando dicen, yo quiero poner mi granito de arena. Aquí los granitos de arena hacen la sociedad que tenemos actualmente. Con granitos de arena no se soluciona esto. Estamos un compromiso serio y fuerte. En esta actividad, este, tengo 28 años. Empecé en una ocasión que me topé con una persona, pues que tenía problemas de salud mental en la calle. Y, pues, lo veía seguido. Le daba una moneda, este, a veces dos o a veces más. Este, hasta que llegó el momento en que dije, bueno, pues, no es la solución darle monedas, sino darle una ayuda más efectiva. Ellos son indigentes, son personas que vemos por las calles. Todos, su apariencia descuidada, este, sucios, que comen en los botes de basura, que, pues, que huelen mal, este, son hijos de Dios igual que cualquiera de nosotros y son templos vivos del Espíritu Santo. Hay que darles la atención necesaria para que se valgan como personas, pues, personas que lleven una vida digna. Cuando llega con nosotros una persona de estas, este, que, pues, se le baña, ¿verdad? Se le corta el cabello, se le rasura, se le cortan las uñas, se le, este, se le da ropa limpia. O sea, este, este, esa persona empieza un proceso de transformación. Pero esa vida tan dura a la persona, pues, la va haciendo, la desubica en tiempo y espacio. Pero ya que se le da cuidado y atención, esa persona se vuelve a conectar con, con el ser humano que lleva, con, con la chispa divina que lleva y entonces hay casos de recuperación, pues, notables, ¿verdad? Actualmente, este, se atienden en otra ciudad, este, 60 personas y aquí en Monterrey se están atendiendo 30 personas. Además, la meta para este año es atender a 100 personas. Este, necesitamos apoyos, necesitamos ayuda, necesitamos gente que las vaya a visitar, a acompañar, venir a, simplemente a platicar con ellos, a, a interesarse, a hacerles sentir que, pues, que tienen una amistad, que tienen un amigo, que no están solos, que hay quien les interese. Ellos en la calle, pues, reciben, este, indiferencia, reciben desprecio, les sacamos la vuelta, nos cruzamos la calle con tal de no toparlos y lo que necesitamos, pues, es tratarlos como, pues, como a nuestros hermanos que, que somos. En este momento necesitamos colchones, la ayuda que nos pueden facilitar es, pues, ropa de cama, este, despensas, este, pañales, también se requieren, pañal para adulto, este, los medicamentos que ya no se, se utilicen por ahí, este, y más que todo, pues, que vengan a acompañarlos, a, a visitarlos, este, pues, que jueguen con ellos un poco, este, juegos sencillos, así, juegos de salón con ellos, y eso es lo que más les, les ayuda a ellos, la visita de las personas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!